No le vas a vivir ya la vida, truco se vizaba, truco se vizaba Y un sieno sabrilo que hace, que muy se vizaba, que muy se vizaba No le vas a vivir ya la vida, truco se vizaba Y un sieno sabrilo que hace, que muy se vizaba No le vas a vivir ya la vida, truco se vizaba Truco se vizaba, truco se vizaba Y un sieno sabrilo que hace, que muy se vizaba Y un sieno sabrilo que hace, que muy se vizaba No le vas a vivir ya la vida, truco se vizaba Y un sieno sabrilo que hace, que muy se vizaba ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!